Recuerden que seguimos con la luna menguante, es el momento ideal para que saque todo lo que ya no le queda, todo lo que ya no se pone, lo que no haya usado en un año, el marido no, por favor, pero todo lo demás para afuera. Vamos con los consejos astrológicos, ¿va? ¡Arrancamos con Aries! Mira nada más, para Aries, la carta de la torre, Aries, hay un ciclo que está terminando en estos días, pero no te preocupes, todo se cae para que vuelvas a reconstruir, renovación profunda para ti. Eso. Vamos ahora con... ¡Tauro! Para los Tauro, la carta de los amantes, Tauro, todo es armonía, pero estás en una encrucijada emocional, la clave es seguir tu corazón para tomar la decisión correcta. Y ahora seguimos con... ¡Géminis! Para los gemelos, mira nada más, te toca el seis de copas, el pasado regresa para ofrecerte dulces recuerdos y una oportunidad de reconectar con alguien especial, aprovecha la Géminis. Ahora seguimos con... ¡Cáncer! Para los cáncer, les toca el caballo de bastos, hay un impulso de aventura que te está llevando a que te muevas rápido. Eso sí, asegúrate de planear antes de avanzar. Ahora vamos con los reyes del zodíaco. ¡Leo! Para los Leo, mira nada más la sota de copas, estás recibiendo un mensaje emocional muy importante que te va a estar abriendo nuevas posibilidades en relaciones laborales. Así que échale. Vamos ahora con... ¡Virgo! Para los Virgo, la sota de espadas es un momento de aprendizaje. Tú estás alerta y listo para descubrir verdades ocultas, así que usa tu inteligencia para que resuelvas todo. Seguimos con... ¡Libra! Los cumpleaños y mira nada más que bonita carta Libra, la carta del sol. Se avecinan momentos de éxito y sobre todo de claridad. Aprovecha este tiempo de felicidad y de energía positiva. Y ahora vamos con... ¡Escorpio! Para los Scorpio, el ocho de espadas, sientes que estás atrapado, pero realmente los problemas están aquí. Busca una nueva perspectiva para que puedas liberarte, Scorpio. Seguimos con... ¡Sagitario! Para los arqueros, Sagitario, el rey de bastos, estás liderando con confianza y determinación. Ahora es el momento de que tomes el control y que empieces también a ver cómo expandirte. Ahora seguimos con... ¡Capricornio! Para Capricornio, la carta del loco. Fluye, Capricornio. Es hora de que des ese salto de fe. Deja atrás el miedo y confía en que el camino que tienes por delante. Ahora van... ¡Los guapos! Para Acuario, la carta del ermitaño. Sosiegate, Acuario. Un periodo de introspección te va a llevar a mayor sabiduría. Busca en tu interior las respuestas que estás buscando. ¡Gobiérnate, Acuario! Básicamente, así es. Y cerramos con broche de oro. ¡Pisis! Para Pisis, la carta de la muerte. Pisis, esta carta te está diciendo que hay un ciclo que llega a su fin para este fin de semana. Acéptalo para que des paso a una transformación liberadora.